No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo De role plan Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Música Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh Oh Preme la boca y el alcohol En el alcohol Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Empatiao No me importa No me importa No me importa Lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Sigo Cielo 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 Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Cielo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!